Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Espíndola Fernández. Yo soy residente de psiquiatría de segundo año de la Universidad de Antioquia y para hoy traigo la revisión de tema que tiene por título infodemia contaminación informativa. La asesoría de esta revisión estuvo a cargo de la doctora Ana Amaya. Ella es candidata a doctorado por trabajar el tema de todas las habilidades no técnicas y su repercusión en la salud. La idea de este tema es hablar sobre la importancia de la información en las comunicaciones, tanto personales, sociales, académicas y públicas. Y mi propuesta de agenda es en cuatro momentos. Primero explicarles los motivos, luego la introducción, el desarrollo y finalmente las conclusiones. Muy bien. Como motivo entonces quiero proponer esta reflexión, esta frase de Winston Churchill que decía que una mentira llega a la mitad del mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse los pantalones. Y realmente quiero proponer esta reflexión porque lo que se veía como una epidemia localizada en una localidad lejana de China, en Wuhan, esta fotografía fue tomada a finales de enero cuando la epidemia ya era evidente y habían unas condiciones de salud muy estrictas para el control de esta epidemia, pues no pensamos que llegaría hasta nuestra región. Veíamos muy lejos ese tema pues como de la epidemia y pues esto ha evolucionado. Sabemos que desde inicios de diciembre del año pasado se reportaron los primeros casos de esta condición en China y esto fue avanzando hasta el punto en el que el 31 de enero la OMS declara la emergencia internacional por esta condición de salud y ponen alerta todas las acciones pues relacionadas. Avanza todo la identificación de este virus y finalmente el 11 de marzo de este año pues la OMS declara el brote como una pandemia global y dirige todos sus esfuerzos al control de las consecuencias. Para nosotros, para Colombia y específicamente para Antioquia, entramos como en esta lógica de la pandemia a mediados de marzo, desde cuando empiezan a plantearse las acciones colectivas en salud y hemos recorrido unos meses pues bastante complejos acerca de todo este manejo de la pandemia. Pero a su vez pues sabemos y colectivamente nos hemos dado cuenta como de las implicaciones que ha tenido la información y el uso de dispositivos móviles y de redes sociales. Por eso en este panorama en el que esta situación revela y genera unos factores de vulnerabilidad empezando por la incertidumbre, por el aislamiento y el distanciamiento social que implica y esto genera una condición de soledad. Pues también hay unos riesgos físicos evidentes que es el riesgo de transmisión y aquellos que tienen antecedentes o condiciones individuales de salud pues están más vulnerables y esto tiene también consecuencias a nivel social a través de la pérdida de ingresos que genera condición de pobreza y muchas personas no cuentan con un apoyo suficiente o tienen un apoyo limitado y a su vez hay unos cambios de hábitos y incluso un cambio en la interacción que se sumerge o que se traspasa a toda el área virtual. Se sabe que en salud mental hay unas alteraciones, alteraciones del ánimo, del sueño, de la alimentación, incluso se reporta como en estas condiciones más tasas de fatigabilidad y hay un aumento de las alteraciones de la autorregulación. De hecho, la exposición a redes sociales se ha asociado a mayores probabilidades pues de tasas de ansiedad y depresión ya identificadas. Por eso, pues mi motivación era que tuviéramos como en mente de qué manera esto interactúa sobre todo con las nuevas tecnologías porque se conoce que el acceso a internet viene en aumento en el mundo. Se considera que para Colombia el acceso aproximado de internet es entre el 60 y el 70 por ciento y se sabe que esta exposición al internet pues está aumentada en algunos grupos poblacionales. Los niños y los adolescentes tienen más posibilidad pues de tener acceso o están más expuestos a estos dispositivos. Se sabe que a mayor nivel educativo también hay probablemente mayores tasas pues como de exposición. No hay, no se conocen diferencias por género, pero sí se supone que a menores ingresos hay menos exposición a todo el uso de dispositivos de internet por el acceso a estos mismos. Se conoce que para el 2019 el uso de pantallas promedio en el mundo era aproximadamente de 7 horas. Para Colombia se sabe que es un poco más alto del promedio mundial, está aproximadamente alrededor de las 9 horas. Y esta exposición a las pantallas se subdivide en la exposición a dispositivos móviles con acceso a internet que puede variar entre unas 4 y 5 horas al día. Y especialmente el acceso a las redes sociales contempla un 70 por ciento de ese uso de los dispositivos móviles, en especial de mensajería instantánea. También hay un pequeño porcentaje de uso de computadores, de tabletas y de la televisión que cada vez vienen de censo, pero con el cambio de esta condición de pandemia se sabe que se pueden duplicar e incluso triplicar esta exposición a las pantallas. Y esto pues tiene unas consecuencias evidentes a pequeño, a corto, mediano y largo plazo. El objetivo general de la charla entonces es precisar el concepto de infodemia como una noción emergente con implicaciones en el comportamiento y la salud humana a través de las herramientas de la infodemiología. Los objetivos específicos entonces es definir los términos de infodemia a través de las herramientas de la infodemiología, enunciar el contexto en el que surgen y se desenvuelven estos conceptos y distinguir las posibles implicaciones en el comportamiento y en la salud humana. Muy bien, para introducir este tema entonces quiero empezar por las definiciones. La infodemia se nombró por parte de la OMS como una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan. A grandes rasgos esto se podría definir como contaminación informativa y también se conoce que la infodemia es la rápida difusión de información errónea a través de las plataformas, de las redes sociales y de otros medios. De hecho, la OMS enfatiza que en esta situación de infodemia aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación, con intenciones dudosas y este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales y se propaga como un virus. De hecho, las noticias falsas se consideran que intentan manipular la opinión pública y están diseñadas para provocar unas respuestas emocionales que tienden a generar malestar en la población y de esa manera generar unos cambios en los hábitos o en las actuaciones del día a día. Para eso entonces surge la infodemiología como una nueva área de investigación científica que se enfoca en monitorizar el internet para buscar contenido relacionado con la salud creado por usuarios con el objetivo final de mejorar la salud pública. Esta rama de la infodemiología es reciente y también se ha mencionado como la ciencia de la distribución y los determinantes de la información en un medio electrónico, específicamente en internet, con el objetivo final de informar la salud pública y las políticas públicas. Este enfoque de la infodemiología se ha propuesto para encontrar o estudiar la propagación de enfermedades infecciosas, de la adherencia a las vacunas, el uso de antibióticos, la incidencia de algunas enfermedades y también incluso para distinguir los patrones de consumo de sustancias. Muy bien. Esta diapositiva lo que intenta ilustrar es que hay un concepto que se viene trabajando desde la década del 70 es a través de Richard Dawkins empieza a utilizarse el término de meme como una analogía de los genes donde el meme se considera como una unidad de información que reside en el cerebro humano y que se replica a través de la cultura. Este concepto de la cultura humana se supone que es un quiebre en la biología y en la evolución porque es cuando se introducen el lenguaje y las habilidades cognitivas por las cuales la cultura tiene la posibilidad de cambiar las condiciones humanas, sociales y ambientales y en ese sentido pues el concepto de modernidad viral se utiliza acerca de que esta información tiene una forma de autorreplicación a través tanto de la biología y en este caso de la cultura que en esta nueva era digital y de las tecnologías pues no sabemos la replicación y la forma de avance que tiene. De hecho aquí en este recuadro en la parte superior derecha lo que intento o lo que ilustra esta imagen es que el lenguaje tiene unos términos culturales por los cuales se desenvuelve como esa manifestación humana a través de los conceptos de identidad de representación o de significación del lenguaje humano y eso a su vez tiene pues una regulación tanto interna como social una forma de consumo y unos modos de producción y toda esa interacción entre todos estos elementos es lo que va configurando la cultura del lenguaje en la humanidad. Voy a explicar entonces los modelos comportamentales en salud voy a dejar el modelo de proceso paralelo extendido para la próxima diapositiva porque es el modelo que más se acepta y el que se utiliza en la actualidad como uno de los marcos teóricos para la actuación en las comunicaciones en salud y voy a explicar brevemente los demás. El modelo de las creencias en salud plantea dos factores fundamentales que es la percepción de susceptibilidad a enfermar y la severidad percibida de las consecuencias de las enfermedades. Está también la teoría de la acción planeada o razonada que contempla unas variables externas tanto psicológicas como demográficas que afectan las actitudes, las normas subjetivas y el control conductual. Está también la teoría cognitiva social que postula que el aprendizaje ocurre en un contexto social con una interacción dinámica y recíproca de la persona, del entorno y de sus comportamientos. También está el modelo transteórico es el que se enfoca en la toma de decisiones del individuo como un modelo de cambio intencional. Está también el modelo de elaboración de la probabilidad que propone dos rutas principales de interpretación de contenido persuasivo que es la ruta central y la ruta periférica para adaptar cambios en el comportamiento y está la teoría de las normas sociales que tiene como objeto comprender el entorno y las influencias interpersonales para cambiar el comportamiento. Cada uno de estos modelos del comportamiento en salud intentan aproximar teóricamente cómo suceden esos cambios comportamentales en la salud de los individuos y como les decía el que más tiene aceptación es el modelo de procesamiento paralelo extendido. Comprende que hay unos estímulos externos de unos mensajes de riesgo para la salud que producen dos evaluaciones cognitivas incluida la evaluación de la eficacia de la respuesta recomendada y una evaluación de la amenaza. En este modelo se sugiere que hay dos procesos distintos en respuesta como a las apelaciones al miedo. Hay otros modelos recientes que sugieren que el miedo también tiene una connotación o tendría una connotación positiva cuando se habla de la empatía incluso con mejores pronósticos y a través de esos procesos cognitivos hay dos procesos uno de control de la amenaza y otro de control del miedo y pues basados en este modelo se han propuesto muchos de los cuestionarios de riesgo para diferentes enfermedades y se sugiere que esta puede ser una de las formas de interacción y de repercusión en los comportamientos en salud. Entendiendo como ese contexto entonces la infodemiología como una nueva área del conocimiento se propone que sea una de las ramas de la epidemiología esta es como la propuesta reciente para que entre como tal a ser parte de las nuevas áreas del conocimiento y en esta rama intervendrían áreas como la física la matemática las estadísticas la ingeniería del sistema y todo la interpretación pues como de los modelos sociales y conductuales este término de la infodemiología inició en el 2002 con la propuesta de Eisenbach que fue el primer la primera persona que propuso este abordaje y a lo largo de estos últimos años ha ido creciendo como el reporte en la literatura de este término y se espera que haya pues un aumento continuo de esta área lo que propone la infodemiología entonces es que haya un núcleo central que es la evaluación de los contenidos y esa evaluación de los contenidos se dé a través de unos criterios de fuente de los creadores de ese contenido también un contenido un criterio de contenido también un criterio técnico de todo el proceso como abordaje de la información y esto también atravesado transversalmente por unos aspectos éticos con una evaluación de los desenlaces básicamente lo que se propone entonces es que con esa base epidemiológica se estudien y se detecten las condiciones y los comportamientos en salud para poder generar información relevante y unos patrones de comunicación centrados en la conectividad y en las rutas de interacción en salud y que a través de ese marco de información haya un análisis de todo ese contenido a través de la metodología basada en la estadística que finalmente impacte la salud pública que ese es el interés de esta área del conocimiento la propuesta entonces es que haya un cambio o una propuesta alterna acerca del monitoreo del reconocimiento de las narrativas y que se puedan determinar los desenlaces y las intervenciones relacionadas pues con todo el área de la información bien con esta introducción entonces la idea es concentrarnos en el término y en la el aspecto de la infodemia a grandes rasgos hay unos elementos comunicativos importantes desde el modelo básico de emisor mensaje y receptor hay unos elementos relevantes desde el emisor o el agente pueden haber un tipo de autoría que puede ser oficial o no oficial hay un nivel de organización que puede ser bajo o complejo hay un tipo de motivación diferente esto lo vamos a profundizar un poco más hay unos niveles de automatización de los generadores de este contenido hay un tipo de audiencia al que se intenta impactar y hay una intención de daño de confusión el mensaje como tal tiene unas características de duración de exactitud de legalidad o de objetivo frente a la audiencia que intenta impactar y desde el receptor hay un tipo de lectura que puede ser hegemónica o posicional o negociada y hay una acción frente a ese contenido que puede ser de ignorar de compartir en apoyo o de compartir en oposición en general la desinformación se concibe como la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar y se puede diferenciar a través de esta rotulación que se propone que es de la misinformation disinformation y malinformation que tiene pues como unos equivalentes a nuestro idioma a través de la confusión la calumnia o el escarnio la confusión como los contenidos falsos o los contenidos erróneos o con con omisión de de algún tipo pues como de factor interno la calumnia con intención de daño un contenido falso manipulado fabricado y el escarnio que puede no tener falsedad de la información pero que intenta a través de filtraciones o de discurso de odio a impactar como los comportamientos en salud hay que diferenciar estos términos con el hecho que es el acontecimiento veraz el mito que es la historia o hecho ficticio la falacia que se entiende como el engaño como un fraude el intento de engañar a alguien y la mentira como una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe entonces dentro de las motivaciones que les mencionaba al inicio hay cuatro tipos de motivaciones que se han identificado las principales son las financieras la segunda son las políticas y en este terreno es también donde se ha estudiado gran parte o se ha desarrollado gran parte de la infodemiología a través de las campañas las psicológicas que son las intenciones pues individuales y las sociales que también pues tienen una una relevancia importante los temas vulnerables que se conocen sobre todo porque este contenido de la desinformación intenta impactar en el en el contenido en salud es acerca sobre todo en las enfermedades infecciosas hay unos temas vulnerables que son el origen de las enfermedades la diseminación de las enfermedades los síntomas el tratamiento el papel de las autoridades y la respuesta general de los de las de la demás población también se sabe que la desinformación tiene unas categorías estas categorías conocidas a través de la sátira o la parodia de la parodia que no intentan hacer daño pero tienen un potencial de burla como las caricaturas también hay contenido confuso que intentan marcar unos problemas recortando algún tipo pues como de contenido de forma selectiva también están los impostores de contenido que es a quienes se les atribuye un contenido de una fuente diferente hay un contenido fabricado que es donde se genera completamente contenido nuevo muchos de estos se utilizan para estafas la falsa conexión que es cuando los encabezados o los gráficos no dan cuenta pues como del contenido de la información cuando hay un falso contexto la información veraz se comparte en un contexto erróneo y el contenido manipulado es cuando hay una información veraz que se ha manipulado para con alguna intención diferente este es un ejemplo de los impostores de contenido los mensajes que llegan a nombre de algunas entidades gubernamentales con la intención de dañar o de compartir información errónea este es un ejemplo del contenido manipulado es decir donde hay un hecho como el virus y se empiezan a dar como explicaciones alternas o falsas acerca de lo que puede suceder a raíz de toda la situación o también hay falsos contextos por ejemplo en este caso donde se divulgan videos fotografías que son de otras localidades otras locaciones y se intenta generar algún tipo de reacción frente a las situaciones locales bien las fases de la desinformación entonces empiezan desde la creación con los tipos de autores que les mencionaba hay un proceso de producción y de publicación acerca pues como de todo el contenido no veras hay una forma de distribución en el que empieza a circular y finalmente se reproduce y se viraliza todo este contenido pero además hay un proceso de amplificación en el que desde las redes anónimas empiezan a ascender a las redes cerradas de información a comunidades específicas ya sea por mensajería instantánea o por las redes internas y entonces eso impacta las redes sociales a través de compartir esos contenidos y finalmente llega a los medios profesionales de información donde todos los contenidos empiezan a replicar de una manera viral hay unas características que perpetúan la información desde el emisor desde los creadores pues como de los contenidos se sabe pues que la experticia o estos líderes de opinión que defienden puntos de vista errados están pues como teniendo como una experiencia y una cada vez más como capacidad de divulgar esta información también hay unas lógicas falaces donde se llegan a unas conclusiones inapropiadas o incorrectas como por ejemplo la distracción con datos irrelevantes o cuando se malinterpretan datos y se saltan a las conclusiones finalmente también hay unas falsas promesas o unas expectativas inalcanzables donde por ejemplo se denuncian que si no se sabe pues por completo como una situación entonces no se sabe nada también hay un enfoque en los detalles donde enfocarse en datos aislados tiene un impacto también de perpetuar como la desinformación y la intención falaz de los grupos que hay pues disidentes frente a áreas del conocimiento que intentan perpetuar esta desinformación y también hay unas características en el receptor o en las personas pues que reciben el mensaje se sabe que estos procesos heurísticos o estas formas prácticas de resolver los problemas o esos atajos mentales que tenemos hay seis como seis aspectos que posibilitan que se perpetúe la desinformación primero es la reputación cuando se considera que un emisor tiene una buena reputación y que se basa como en un reconocimiento o en una familiaridad hay más posibilidad de creer estos contenidos cuando hay una relación social es decir cuando el contenido se comparte por fuentes cercanas también hay más probabilidad de aceptar ese mensaje cuando el mensaje es consistente si se repite en varios lugares o en varios sitios esa información puede tener más repercusión también hay unas expectativas desde el receptor si un por ejemplo un contenido se genera desde un sitio web que se ve y se comporta de una manera esperada eso puede tener también más repercusión hay una confirmación cuando se confirman las creencias de todos los procesos anteriores y cuando se sabe o se entiende que hay una intención persuasiva y se entiende que la intención puede ser informar desde algunas fuentes que finalmente también pues como perpetúan ese proceso de la desinformación entonces yéndonos al como a la infodemia como tal como podría considerarse una anatomía de como de la viralización de este contenido y se sabe que el proceso de la infodemia empieza con la creación del contenido por cuentas humanas y no humanas que empiezan a replicar contenido no confiable y ese contenido pues lleva o conlleva unas noticias que no son fiables o que no son veraces y finalmente ese tema empieza a atraer la atención colectiva a través como de la de de la de la implicación de la de la información que tiene en el medio y como se va replicando entonces una persona puede estar expuesta a varios tipos como de fuentes de información y a la vez estas personas se pueden convertir en agentes llamémoslo como infecciosos de desinformación y empieza el proceso de difusión masiva aquí uno puede pensar como en la en la metáfora de la del agua en ebullición si cada o cada entidad replicadora puede ser una burbuja y a medida que el el contexto social y el contexto o la situación se va caldeando cada burbuja implica que finalmente se llegue a un punto de inflexión en el en el que el contenido puede ser replicado automáticamente se sabe que en todos estos estudios de desinformación los contenidos que más se replican son los contenidos en salud especialmente con enfermedades infecciosas con vacunas y con enfermedades crónicas no transmisibles los resultados muestran que hay una alta prevalencia y popularidad de esta información errónea en las redes sociales y pues siempre se intenta como hacer los análisis del contenido y para poder pues como entender e impactar pues como la 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 replicación en las redes hay algo frente a lo que se está estudiando recientemente por todo el impacto de estas de este tipo de desinformación y es que los valores y las narrativas tienen mucha eh tienen mucha repercusión en todo este proceso se sabe que las las campañas en salud intentan apelar a unos valores sobre todo de cuidaño en oposición al daño o de justicia frente al engaño y se conoce se han hecho estudios en los que esta esta interpretación de los valores no tiene tanta repercusión en la toma de decisiones asimismo la lealtad el asunto de la lealtad aunque no se utiliza tiene algún tipo como de impacto en la población pero se sabe que cuando se apela a los valores de la autoridad sobre todo para apelar como a los a la obligatoriedad en las campañas y en la ley tiene realmente un impacto positivo en el cambio del comportamiento en salud y se sabe y se conoce los estudios pues han demostrado y este que les que les referencio aquí este estudio especialmente demostró que en poblaciones específicas las personas en las que se apela a las intervenciones en salud a través de la pureza o de la libertad tienen muy poca probabilidad de actuar frente a las recomendaciones y en cambios de comportamiento en salud y pues esto se combina con con el tipo de de metodologías o de entrega de la información se sabe y se conoce que comparar las probabilidades no genera el impacto deseado si las matemáticas probablemente no sean como el contenido que más asimile la población sino que se deben hacer comparaciones de riesgos simples y hay que enfatizar en que los efectos adversos percibidos pueden importar más a veces que las mismas enfermedades o que las mismas acciones en salud y también se conoce que los pacientes anticipan más arrepentimiento en no actuar que en ejecutar acciones como últimamente se conoce que la propuesta de múltiples tratamientos que no tienen evidencia pues calan mucho en la población se conoce desde el desde el estudio pues desde la infodemiología que hay unos patrones de alteraciones o de ritmos tanto infradianos circadianos y supradianos de la información y esto puede ser una forma de detectar alteraciones de ese contenido lo que se intenta es comparar volúmenes por ejemplo en la primera gráfica mensajes sobre depresión soledad pérdida de peso alcohol drogas y miren que hay unos momentos del día en el que eso va variando en esta gráfica del medio se hacen unas comparaciones entre los volúmenes de mensajes del alcohol y de los anticonceptivos miren que al día a día esto va variando también igualmente hay unas comparaciones a lo largo de un año y hay unos contenidos que más se replican por ejemplo al final del año en diciembre y a inicios de enero los temas de pérdida de peso o de consumo de alcohol tienen una variación significativa en el ritmo de esta información hay unas nuevas tendencias y esto es un reto que se ha propuesto desde la OMS porque la mensajería privada al tener una encriptación y al tener una protección de la intimidad pues hay una problemática acerca de compartir esos contenidos se sabe que estos impostores están perfeccionando mejorando sus sus estrategias y se está apelando al discurso de odio sobre todo a través del contenido gráfico y de video que es difícil de rastrear no es lo mismo identificar pues variaciones de texto en las redes que variaciones gráficas o de video y esta excursión a los medios masivos pues tiene unas implicaciones cada vez que que no se no se distinguen bien hacia el futuro muy bien aquí les traigo un ejemplo esta fue una reconstrucción de la OMS acerca de la última o la campaña de la erradicación de la polio y las consecuencias que ha tenido en los últimos años miren que desde la década de los 80 la condición pues de polio ha venido disminuyendo en el mundo esto a la par de las políticas y de las campañas de erradicación en el mundo y desde el 2010 se consideró que se entró en la última etapa de la erradicación de la polio estos últimos casos sobre todo en África especialmente y en el sudeste asiático es donde más se quería impactar esa erradicación de la polio la idea era que para el 2018 esta enfermedad estuviera erradicada en el mundo sin embargo en el 2019 hubo un retroceso inesperado lo que sucedió en el 2019 se le llamó como el incidente de Peshawar en una de las localidades de Pakistán donde se encontró que había un aumento o una incidencia de los casos aún pues en aumento en ese año en el 2019 se presentó una problemática en la vacunación de la polio y ese incidente ocurrió el 22 de abril del 2019 lo que sucedió en Peshawar fue que ese 22 de abril empezaron a replicarse en redes sociales en Twitter y pues bueno en diferentes redes sociales unos videos acerca de unos niños vacunados que tenían unas unas repercusiones en la salud y se hizo la reconstrucción pues infodemiológica a través pues de las búsquedas en en motores y se encontró que para esa fecha la replicación de esa información fue fue altamente pues como encontrada y se hizo la reconstrucción día a día de lo que había pasado desde esa fecha entonces se determinó que el 22 de abril un conjunto de videos que afirmaban que unos niños se habían enfermado después de recibir las vacunas ejemplo pues también de lo que había sucedido o de lo que sucedió aquí en Colombia con una de las campañas de vacunación y lo que sucedió fue que se empezaron a replicar en redes sociales todos estos videos de los niños que habían tenido estas secuelas o estas estas como efectos adversos de la vacuna y los padres preocupados en Pakistán empezaron a llevar a los niños a los hospitales acerca de cuáles eran las repercusiones de las vacunas ese mismo 22 de abril se hizo desde el Ministerio Público de Salud de Pakistán pues una una nota de advertencia acerca de que las vacunas no tenían o no había evidencia de que fueran inseguras o que estuvieran pues en mal estado y el 23 de abril estas interacciones continuaban en aumento y esto tuvo una repercusión social al menos 12 personas en total fueron arrestadas en todos los incidentes por las las campañas de vacunación y desde el Departamento de Salud de Peshawar se identificó que habían unas unas como un grupo de personas con una intención coordinada para interrumpir la campaña de inmunización contra la poliomielitis de hecho en este proceso entre el 22 23 y 24 de abril hubo dos policías asesinados mientras vigilaban la función de las de los trabajadores pues de los vacunadores y el 25 de abril también un vacunador fue asesinado en Chamán en Pakistán cuando hacía pues sus labores de erradicación y el 29 de abril finalmente se suspende temporalmente la campaña de la erradicación y esto demuestra el impacto de lo que son las redes sociales en todas las campañas y los comportamientos en salud finalmente se entendió habían unas consecuencias cuantificables este es el gráfico de la intención y de la intención de no vacunación y del rechazo efectivo de la vacunación de la población miren que para esa fecha hubo un pico considerable de rechazo de la vacunación y también hubo unas consecuencias a mediano plazo en esos próximos meses también hubo una como un rechazo a la vacuna en un porcentaje considerablemente mayor de lo que previamente había en Pakistán lo que menciona la OMS en este recorrido de las consecuencias cuantificables de lo que es una infodemia es que a pesar de que la información se dispersa en línea pues realmente esto tiene origen en la vida real se entiende que los creadores de este contenido pues aprovechan las experiencias los patrones y los puntos de vista de la población sobre todo apelando a contenido emotivo para explotar ese contenido en línea hay una sinergia entre las redes y estos grupos de desacreditación pues de de las campañas en salud y para eso pues es necesario como tres abordajes que se proponen o que se proponen para este estas campañas primero es escuchar como las necesidades de la población entender y vincular pues como todo este proceso bien frente al COVID-19 han habido estudios recientes con el enfoque de la infodemiología y se ha determinado cuáles son como los patrones de de replicación de esa información en diferentes redes sociales y por la variación de las de los grupos etarios en cada una de esas redes sociales hay información o hay contenido que se que se se hace pues como más compartido y aquí se proponen los temas como más más relevantes en cada una de las redes sociales para cada uno hay unas diferentes estadísticas y a grandes rasgos lo que este estudio pudo demostrar es que para abril del 2020 esto fue una reconstrucción entre enero y febrero de este año para esa época finalmente se podían detectar en línea unos 361 millones de videos compartidos en redes sociales acerca de 19 mil artículos en google scholar y unos 555 millones de contenido en escrito acerca de toda la información con los términos de coronavirus COVID-19 o pandemia lo que se intenta entonces o este abordaje de la infodemiología para impactar los resultados en salud es que puede sugerirse o al menos este artículo sugiere que hay un método para identificar ese un índice de riesgo de infodemia y la metodología que ellos utilizaron es a través de un algoritmo considerar las variables de la recolección de datos en línea de la clasificación del contenido en humanos o no humanos el chequeo de la información manual anual alcanzó la información relevante que se comparte la categorización de ese contenido y el puntaje de confiabilidad desde baja confiabilidad hasta alta confiabilidad y eso da unos índices de riesgo de infodemia para algunos países como Canadá o Estados Unidos el riesgo es bajo se supone que por el fortalecimiento de las instituciones reguladoras y hay algunos países como Venezuela o Perú que tienen alto riesgo de infodemia por la variación como de todos esos factores en el mundo en general hay una variación promedio de ese riesgo y se sugiere que este riesgo es dinámico a medida que avanza no solo el tiempo sino los contenidos lo que intentaba proponer este artículo es que se intentó hacer una gráfica entre los casos confirmados de COVID y el índice de riesgo de infodemia se esperaba como la teoría o la hipótesis era que a mayor riesgo de infodemia hubiesen más casos confirmados pero se demostró que esto es un problema complejo que realmente no hay una relación lineal sino que hay una relación pues bastante variada y esto también pues tiene unas implicaciones o tiene unas tiene varias aristas para poder comprender como todo el fenómeno acerca de cómo esta infodemia puede impactar también en los resultados finales en salud se sabe que hay unos factores importantes si se sabe que estos factores hacen un o tienen una sinergia para impactar pero finalmente es este problema complejo pues ahí tiene o debe tener un abordaje muy pues como muy muy complejo las implicaciones entonces sabemos al menos que en este tipo de situaciones y sobre todo pues en la pandemia del COVID-19 estamos enfocados en todas las alteraciones en la salud sí pero también o a su vez hay unas alteraciones en todo el campo de la alimentación de la educación de la cultura de la productividad de la política de la economía y del ambiente y estas pues repercusiones a largo plazo no las conocemos lo que se propone entonces es que esta esta desinformación sí tiene efectivamente y es un factor adicional a las a los cambios en el comportamiento y a unas repercusiones pues en la salud y desde el aspecto físico se entiende que hay unas malas prácticas o pueden haber unas malas prácticas personales puede haber falta de cuidado pueden haber unos riesgos de enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas pueden haber complicaciones relacionadas con ese proceso y finalmente pues pueden haber muertes asociadas también desde el aspecto o desde la esfera mental pues se supone que como factor contributivo a toda esta situación esta saturación o esta contaminación informativa tiene unas reacciones emocionales conductuales y cognitivas también se considera que puede ser factor coadyuvante del inicio de psicopatología que puede desencadenar o puede reactivar trastornos mentales con sus complicaciones asociadas y desde la esfera social pues este contenido puede traer una falta de acción colectiva unas interacciones de riesgo se puede eludir el trabajo colaborativo y pueden haber pues pérdidas humanas cohesivas y productivas y también pueden haber políticas públicas cerradas como ha sucedido en varios en varias latitudes a pesar de que no se conoce pues la repercusión directa de la infodemia o de la desinformación estrictamente se supone que puede haber un marco de referencia y este marco de referencia plausible es desde el uso patológico de los móviles o del internet y se sabe que el uso problemático a través de diferentes escalas hay aproximadamente unas 15 escalas al menos que puntúan el uso patológico de los móviles pues tienen unas afectaciones en las relaciones sociales en el rendimiento laboral y académico en las se puede tener pues adicciones conductuales y como lo mencionábamos desde el inicio unas alteraciones del patrón de sueño de la alimentación incluso musculoesqueléticas o comportamientos sexuales de riesgo y sobre todo hay poblaciones más vulnerables que otras frente ya a la adicción conductual pues sabemos que hay unas comorbilidades expresas de depresión de ansiedad pueden haber también en la población sobre todo de niños y adolescentes del TAH y el TOC y también reacciones pues de hostilidad y agresión asociadas entonces con este pues marco de referencia podría ser como una propuesta de abordaje y de conceptualización de las repercusiones de la infodemia y pues debemos como comprender también en este proceso del COVID-19 pues que se conoce y se interpreta que hay unas consecuencias en salud mental muy claras que están distribuidas por población hay una respuesta de esos servicios de salud mental que deben estar enfocados en unas respuestas pues públicas y de alcance comunitario que deben tener unas adaptaciones sostenibles para la atención basadas sobre todo en la ética en los derechos y en las necesidades de cuidado a largo plazo y eso también se debe pues como evaluar en la práctica se debe evaluar en la práctica a través pues como de todo el monitoreo de los desenlaces y es ahí donde el estudio de la infodemiología puede aportar grandemente pues a todo el proceso de retroalimentación y adaptación colaborativa para poder como intervenir pues efectivamente en todo este proceso desde las intervenciones entonces se propone que toda la ciencia del comportamiento y el como de los los factores sociales deberían o enfatizar en seis aspectos que es la amenaza de percepción el liderazgo los intereses individuales y colectivos las estrategias de afrontamiento del estrés el contexto social y en este caso las ciencias pues de la comunicación también a través de la interpretación de los modelos de comportamiento en salud pues como intervenir en todas las teorías de conspiración de la desinformación y de la persuasión negativa para eso entonces se propone una teoría que es la teoría de la inoculación que básicamente es desnaturalizar la información falsa para poderla acercar a la población y que estén inmunizados de alguna manera frente a este contenido y lo que se plantea entonces es que se deben emplear metáforas para inocular el conocimiento se debe explicar a través de las narrativas que a veces la ciencia y los datos pues no son suficientes como les había comentado previamente se debe especificar la información falsa o el mito y explicar como el error relacionado y eso debe partir esa teoría debe partir a través de los enunciados falsos que se divulgan el proceso entonces sería siempre declarar como la información no verídica enfocarse en los hechos centrales y reales advertir explícitamente cuál es el contenido que es falso ofrecer las explicaciones alternativas que son verídicas y que tienen comprobación y es muy importante valerse del contenido gráfico y de video que tiene más como más penetrancia en la población hay una evidencia de estas intervenciones de las teorías de la inoculación realmente la OMS a través de este estudio está divulgando estas estrategias que este estudio lo que intentó fue en tres etapas simuladas hacer una replicación de una condición infecciosa en la primera etapa se intentó replicar los RT o el S coeficiente pues como de replicación sin propagar información ni falsa ni real en la segunda etapa se empeoró la condición infecciosa a través del contenido desinformativo y de esta manera en el tercer escenario se intentaron revertir esos resultados de la etapa 2 a la etapa 1 lo que se encontró pues en las simulaciones estadísticas es que una proporción de 60 a 40 de contenido veraz y falso revierten esos efectos de la etapa 2 a la etapa 1 y esto se hizo a través pues como de varias combinaciones y se encontró que realmente ascender por ejemplo la información verídica de 90 a 10 en una proporción frente a la falsa no cambiaba drásticamente como esa diseminación de las enfermedades entonces la finalmente la intención es que haya como una proporción como prevalente de la información veraz y eso a través pues como de campañas en múltiples esferas y también se logró hacer o se logró revertir esos efectos de la desinformación en en este experimento cuando se inmunizaban por decirlo de cierta manera o se educaba pues sobre la desinformación a un 20% es decir la educación tiene un papel que ha demostrado eficacia y a través pues como de estas estrategias es desde donde se está enfatizando este contenido entonces las premisas de la comunicación en salud para impactar este este contenido es siempre declarar abiertamente que se sabe y que no se sabe con una temporalidad y a través de la verificación de las fuentes brindar información consistente y específica demostrar habilidad para tomar decisiones con la incertidumbre y con confianza y honestidad y reconocer las emociones para poder pues humanizar como todos los contenidos estas premisas en salud deben contemplar unos factores que pueden alterar esa comunicación se deben tener siempre en cuenta los factores ambientales individuales se deben considerar las características sociales y culturales de la población y deben haber también un ajuste de las preferencias lingüísticas y se deben también contemplar las dificultades y las actitudes hacia las intervenciones en salud que cambia de población a población desde la comunicación en salud y desde el modelo de proceso paralelo extendido la recomendación es para poder incentivar cambios positivos en el comportamiento entonces es crear modelos mentales sobre el contexto y la situación un poco problemática hay muchas personas que no entienden cuál es la forma de diseminación de las enfermedades entonces entender ese modelo mental a grandes rasgos les puede ayudar a ser más adherentes en los cambios de los hábitos y de las actitudes se requieren intervenciones en el entorno e incluso legislación como les mencionaba apelar a los valores de autoridad es un ejercicio pues bastante eficaz pero también apelar a la acción colectiva apelar pues como a la solidaridad en muchas poblaciones también puede tener una repercusión positiva y siempre estar promoviendo y promover el mantenimiento de las acciones y deben ser mensajes constantes y mensajes como que tengan siempre pues como un periodo de tiempo completo para eso entonces se propone que hay un marco para preparar uno debe siempre contemplar las fases tanto de las condiciones en salud como de la posibilidad del manejo pues como estas intervenciones debe ser específico para cada situación no es lo mismo una enfermedad infecciosa o una no infecciosa se propone que debe ser a través de múltiples canales no solo a través de redes sociales sino de televisión prensa y todos los medios posibles que se tenga pues como interacción con la población deben haber enfoques que prioricen pues a la comunidad y a sus perspectivas y se debe pues enfatizar en que la fuente de información sea confiable y creíble contemplando la capacidad y los recursos de cada comunidad para eso entonces hay unos principios de acción unos principios de acción que se pueden realizar a gran escala o desde el trabajo individual subrayo los azules como considerando que esto se puede hacer de manera individual si a través de una información veraz y de publicar la información verdadera que se conoce y que se tiene hasta el momento y educar siempre pues a los pacientes y a la población con la que uno tiene cercanía acerca de cuáles son pues los contenidos verídicos también hay unas estrategias pues a gran escala que se proponen acerca del impuesto a las ganancias porque todo este contenido de la desinformación como les mencionaba tiene unas motivaciones que son financieras y políticas para eso también se debe contemplar la regulación civil y penal por las implicaciones que tiene esto en la salud y revisar pues esos modelos financieros para poder impactar y generar políticas públicas y también desde las plataformas se puede solicitar pues la etiqueta de la confiabilidad y motivar los cambios de filtro social que cada uno tiene como una burbuja pues de contenido en este caso la BMS recomienda para una infodemia entonces siempre monitorear la información entender esas narrativas poblacionales hacer la comunicación efectiva basada en el riesgo como les comentaba previamente conectar y amplificar con la población y pues la intención siempre es hacer cambios positivos en el comportamiento individual en salud hay unas ideas o hay un horizonte planteado el mes pasado hubo la primera conferencia de la OMS sobre infodemiología y las propuestas de acción a futuro pues inicialmente es identificar esa evidencia que hay acerca de todas las como todas las formas de colaboración y de revisión pues como de la evidencia acerca de lo que es y en lo que se está enfocando la infodemiología se propone que la divulgación científica sea uno de los pilares del manejo acerca de cómo divulgar el contenido de los cambios en los comportamientos en salud se debe cuantificar ese impacto y en este momento se está proponiendo pues como toda la taxonomía y todo el abordaje teórico de este tipo pues como de amenazas y debe haber un proceso de amplificación a través de líderes y de trabajo colaborativo y finalmente una coordinación con entidades gubernamentales y pues entidades pues como relacionadas con este tema quedan preguntas abiertas este tema pues es realmente nuevo y pues nos quedan como las preguntas acerca de cuál es el modelo o el marco teórico de la repercusión en salud basado pues en estos conceptos de la infodemiología y cuál podría ser su comprobación hay unos instrumentos hay una pregunta abierta sobre los instrumentos validados de cuantificación en el área de la salud mental sobre todo estos conceptos de infodemiología tanto como individual como colectivamente se esperan los resultados de las investigaciones en curso y hay una pregunta importante es cuáles son los efectos a largo plazo de este tipo pues como de contenidos finalmente entonces como conclusiones propongo que la infodemiología es una rama emergente del conocimiento que tiene por objetivo estudiar y aplicar la información electrónica para impactar la salud pública y las decisiones respectivas aún falta un amplio recorrido por conceptualizar las definiciones la taxonomía y los métodos para que la infodemiología abarque su ámbito de estudio a través de las diferentes áreas del conocimiento afines la infodemiología es la rápida difusión de información errónea o noticias falsas a través de los medios con el potencial de impactar la conducta y la salud en la población y pues para comprender estos componentes características y factores es determinante para poder impactar como los posibles desenlaces en salud relacionados la teoría de la inoculación en el contexto de los modelos de comportamiento en salud supone una propuesta razonable y sustentada para contrarrestar estos efectos de la infodemia y finalmente la comunicación en salud propone un marco de acción para mitigar el efecto de una infodemia a través de sus principios premisas y factores basados en la identificación la comprensión vinculación con la población según su contexto y diversas narrativas bien este es el contenido que les traía para hoy quedo atento a sus consideraciones y sus preguntas o comentarios muchas gracias